Pero ya se lo decía, en Jalisco la explosión de un tanque en una fábrica de tequila de José Cuervo dejó cinco personas muertas y varias heridas, y esta mañana se registró una nueva emergencia en la empresa tequilera. Vamos hasta Guadalajara con nuestro compañero Rodrigo de la Rosa de Imagen Jalisco. Rodrigo, buenos días. Hola, Pascal, muy buenos días, qué gusto saludarte, y sí, como lo dices, son cinco personas fallecidas y dos lesionados, todos trabajadores de esta tequilera José Cuervo, luego de que se registrara la explosión. Esto fue en una caldera que terminó por propagarse a tres contenedores que guardaban, dicen, hasta 200 mil litros de tequila. Y de hecho también hay una contradicción, Pascal, porque la autoridad municipal, el ayuntamiento de Tequila, municipio de unos 30 mil habitantes a una hora más o menos del área metropolitana de Guadalajara, hizo llegar un comunicado diciendo que había ya seis personas fallecidas y diez lesionadas. No obstante, contrastando con la autoridad estatal, con la unidad estatal de protección civil y bomberos, ellos se sostienen en exactamente la misma cifra que se compartía ayer por la noche y dicen que esta no se ha movido hasta el momento. Y también dicen que tampoco tienen registrado que haya que haya habido una emergencia mayor hoy en la hoy en la mañana, como también había estado circulando en diferentes versiones. De hecho, hay un video, pues, como también se puede ver en pantalla, donde se registró que uno de los contenedores sale proyectado. Se estima que salió por los aires hasta por 100 metros por los aires para caer en un estacionamiento público. ¿Cuánto pesará un contenedor de esos? No tengo idea, pero debe ser muy pesado, ¿no? Sí, debe ser pesadísimo, Pascal. Tampoco tengo el dato, pero imagínate con la cantidad de litros de tequila que guardaban. O sea, estamos hablando de hasta 200 mil litros entre los tres contenedores y uno de ellos es de los que sale volando. Esto aparentemente o por fortuna no causa, digo, causa ciertos destrozos, pero no causa pérdidas de vida en el interior, pues, al lado de un pequeño hotel de la zona centro de ese municipio. Y ya posterior a lo sucedido, tras unas cuatro horas de trabajo, los bomberos de Jalisco lograron controlar el peligro y digamos que el municipio recobró la normalidad. De hecho, la autoridad municipal se ve rebasada y prácticamente toda la emergencia es atendida por autoridades estatales, incluido policías del mismo nivel y bomberos que también optaron por verter agua en el sistema de drenaje para diluir el alcohol que podría estar, pues, obviamente, por las calles, ¿no? Y esto, curiosamente, en el día del tequila. De hecho, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera tenía programa. Perdón. ¿Hoy es día del tequila? Hoy es día del tequila, Pascal, y de hecho iba a haber un festejo con rueda de prensa programada de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera que también se decidió suspender por razones obvias en las que dicen que se suspende toda actividad y que están muy atentos a lo que arrojen las investigaciones del gobierno de Jalisco que hasta el momento tampoco ha dado mayor información, salvo la que ya te comento, esperando que el gobernador Enrique Alfaro, que tiene un evento público en un par de horas, pudiera dar algún posicionamiento. Bueno, vamos a estar pendientes de este anuncio, esta declaración que pudiera hacer el gobernador y regresaremos contigo, pues, en caso de que haya información relevante para nuestra audiencia. Me queda un minutito preguntarte, por último, no ha sido muy común esto, ¿verdad? No recuerdo demasiados accidentes de este tipo en Tequila, Jalisco. No, de hecho, ayer platicamos con diferentes colegas y hablaban de que no hay antecedentes de una magnitud así, de una explosión de este tamaño, de ese nivel. Sí, obviamente había habido algunos incidentes, pero de tal magnitud para nada, Pascal. Bueno, pues, muy bien, Rodrigo, estamos pendientes entonces de la información que surja de Jalisco con motivo de esta explosión. Bueno, te agradezco mucho la información, un abrazo. Con todo gusto, Pascal, un abrazo a todos, muy buenos días. Gracias y saludos hasta Guadalajara, a todos los que nos escuchan y nos ven por Imagen Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos de seguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!